Fue la verde luz que sale de tus ojos, esa luz que alumbra la distancia entre tú y yo, llena de esperanza, mi reinglón, esa luz que recompone lo que compone, esa luz. Fue tu abrazo a Nil, el que pinta con caricias el candil, que alumbra cada nota de mi voz, y mando con susurro el temblor de este amor, que se desboca, si lo provoca, este amor. Fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalaban, el saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros de abril, del sentir de despertar, aunque la noche fue gris, el saber que estoy hecho de pedacitos de ti. Fue la verde luz, la dueña de mis noches, esa luz, que entrega cada pétalo de amor, que aspira con sonrisa, el sabor de salud, que recompone mis emociones, esa luz. Fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalaban, el saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del reír, del caminar, de los susurros de abril, del sentir de despertar, aunque la noche fue gris, el saber que estoy hecho de pedacitos de ti. De pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros de abril, del sentir de despertar, aunque la noche fue gris, el saber que estoy hecho de pedacitos. de ti. de ti. ojalá pudiera ir. volando a tu ventana, darte un beso en la cara. acariciarte el cuerpo, y hasta por la mañana, llenarte de caricias, y que te despertara, susurrante al oído, que siempre me amaran. peinarte el pelo con las yemas de mis dedos, pintarte corazones, llenos de ilusiones, cada noche una aventura, llenas de travesuras, en dos millones de sueños. yo quisiera ser el aire, pa' colarme entre tus reas, mirándote a la cara, y solo si tu me dejas en un leito de tu cama, esperaría que despertara, decir que solo dos palabras. te quiero, y desde el día en que te vi me enamoré, algo bueno te lo diga, yo loco me voy a volver, que poco a poco pase el tiempo, y sé que te puedo perder. ojalá pudiera ir, volando a tu ventana, darte un beso en la cara, y acariciarte el cuerpo, y hasta por la mañana, llenarte de caricias, y que te despertara, susurrante al oído, que siempre me amaran. tu no sabes nada de todos mis sentimientos, todas mis ilusiones, pensamientos y emociones, solo quiero estar contigo, ser algo más que tu amigo, poder unir nuestro destino. te quiero, y desde el día en que te vi me enamoré, y como no te lo diga, yo loco me voy a volver, que poco a poco pasa el tiempo, y sé que te puedo perder. ojalá pudiera ir, volando a tu ventana, darte un beso en la cara, y acariciarte el cuerpo, y hasta por la mañana, llenarte de caricias, y que te despertara, susurrante al oído, que siempre me amaran. ojalá pudiera ir, volando a tu ventana, darte un beso en la cara, y acariciarte el cuerpo, y hasta por la mañana, llenarte de caricias, y que te despertara, susurrante al oído, que siempre me amaran. ¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? ¿Qué estrella del cielo ha de caer para poderte convencer? que no sienta mi alma sola, que no escaparme de este eterno anochecer. Dice mucha gente que los hombres nunca lloran, pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más. Me sigo preguntando por qué te sigo amando, y dejaste sangrando mis heridas. No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos. Acompáñame en el viaje, que volaré solo no puedo. Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado. No me canso de buscarte, no importa ni arriesgarte, si al final de esta aventura yo lograra conquistarte. Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario. La cantaba en el oído, susurrando a mi espalda. Quiero ir a su tiempo en la ojalá, y yo sé que no fue en vano. No he dejado de intentarlo, lo que creo en los milagros. Sigo caminando en el desierto del deseo Sin madrugadas he perdido en el recuerdo Y vengo el desespero Y vengo la tristeza por no haber cambiado este destino Puedo colmarte ni de coñas ni dinero Se me ha olvidado que estoy aquí, ¿por qué? Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje que volaré solo no puedo Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuantas guerras he liberado por tener vida aquí a mi lado No me canso de buscarte, no importa ni arriesgarte Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario Me cantaba en el oído susurrando muy despacio Tanto tiempo he naufragado y yo sé que no fue en vano No he dejado de intentarlo Porque creo en los milagros No he dejado de no ser No he dejado de no ser